En ese grupo EPM nos mueve la confianza, por eso en este encuentro anual de proveedores y contratistas, adelantado 100% virtual, socializamos los lineamientos necesarios para ser parte de este gran equipo que trabaja por mejorar la calidad de vida de las familias colombianas. Espacios como estos nos permiten construir relaciones de confianza para el crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de nuestros proveedores y contratistas. Tenemos plena convicción de que una cadena de abastecimiento eficiente, productiva y confiable requiere la alineación y contribución de todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro. Durante el evento el gerente de ESA, Mauricio Montoya, expresó que la empresa está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía y potencia eléctrica, requeridas para atender nuevas ofertas y mercados. Por lo que invitó a los proveedores y contratistas a visitar la plataforma y a ser parte de los nuevos proyectos. Recuerda que solo si trabajamos juntos, construimos territorios sostenibles y competitivos. ESA, energía que une.